Es que yo ando con lo mío Guarda con todos los artefactos Tenemos todas las vainas, mangamos los aparatos La gente necesaria, bregamos los contactos Y al que se pase, lo frenamos en el acto Un cipaeño rabioso, nunca paquetero Aquí no se piensa, pase tu juideo A la velocidad que voy, no la detecta tu miguero Y tengo la mente fría, cien grados bajo cero La conciencia y la piedad la tengo de vacaciones Y nos vamos a valor en mi pecho, hay dos corazones Nunca desarmado, reguardado hasta los ranos Y si te disfraces, yo entra a volte y disfraces, lo quitamos Tú un beso pendiente, que tú no eres delincuente Aquí somos peligrosos, como huelga Navarrete Si tú quieres forzarme, hermanito, no lo intentes Llévate de mí, pa' que no te lamentes Yo corro la calle, como hay que correrla A todos estos guares mates, yo le doy gabela Voy a machar esta letra, pa' que te la huela Y te puedo que el cerebro se te desanivela Llegué la estumbao de la amenaza del Cibao Lago coro con Juarez, sin bujía, malograo Chequea todos los días, siempre ando laqueao Voy cogiendo mi sonido y eso que no estoy firmado Apuesto a mí en esta vuelta, ellos ya están en alerta Que este maldito loco anda rompiendo puertas Vayan recogiendo la maleta, que en esto soy atleta Y lo que traigo no tengo oferta Es que cuando tengo un muro, red y palmas de tu lijo Porque si ellos quieren falla, y aquí no se falla Baje con lo mío pa' que brinquen la malla Ré, pré, préndelo y mátalo Ré, préndelo y mátalo Yo bebo ácido del diablo pa' calmar los nervios Y el que venga con frequeo se saca del medio Y a los que son rabias yo tengo su remedio No se le da fuego, se le fabrica un incendio Yo tengo el potencial pa' matar la liga Esto no se trata de apariencia, se trata de giga Que me importa a mí lo que usted diga Si yo soy el alfiler y ustedes son la vejiga O sea, no pueden frontear, mucho menos forzar Uno tiene la habilidad sin ninguna dificultad Demasiada capacidad basado de versatilidad Puede ser que no lo note fuerte la agilidad No ando con la de mito, la de verdad que cargo La merma pa' tu sentido, pura te la traigo No choques con este muro, viva, jale algo Ellos se ponen en para cada vez que salen Siempre ando agresivo, si me hace mucho ruido Del panel que me cuido, antes que se vire me le viro Mi fecha está actualizada, por eso yo no espiro Jébame le pego por el cuello como un vampiro Si él desea mirarme, pero de la grada Al género yo vine a hacerle una redada Lo que uno va a hacer lo hace, aquí no se amaga No creo que estén ready pa' aguantar la granada Musicales, liricales y hasta personales Encima de la tierra, manigas, todo se vale Defrento acechao, despierto nunca estrochao Lo miro a la cara y lo noto preocupao En cabina Mr. Bell, tremendo alboroto Porque cuando rapeo el vilo de cocoto El primero que lo intente juro que queda roto Y si no muere en el intento, tú sabes que va lo que da Lijo, Eddie Palma de tus lío Porque si ellos quieren falla, y aquí no se falla Baje con los míos pa' que brinquen la malla Prendelo y mátalo 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 B.E.L. Mr. Bell La amenaza del Zibao Demasiado fuerte No stick El que esta frio con yo coge la cabeza de los santos Como Dambora Dime Eddie Daniel R. Fulvio Plin Dime Joe Dorte en Cancino Mi gente de Cienfuegos Esta es mi versión Flow Heavy Siempre andamos ready Crick, crick de lo mío Chilinto, Chilinto Amenaza del Zibao Prendelo y mátalo Prendelo y mátalo ни cántalo Prendelo y mátalo Prendelo y mátalo Mr. Helper Es que yo ando con los hijos En mi palma de tu lujo Es que yo quiero que no me falla Es como mío pa' que brinque en la malla